Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de mira como hacerlo. En el video de hoy aprenderemos a como deshacerse o eliminar el NTLM completamente sin problemas. NTLM ha existido durante bastante tiempo y es una fuente de problemas para los defensores de la red ya que existen varios problemas con esta forma de autenticación. Por lo que muchas personas nos han estado consultando como pueden eliminar NTLM. Y es que estas credenciales generalmente se almacenan en la memoria y un atacante puede extraerlas fácilmente con una herramienta. Por lo que muchas personas quieren evitar esto y por esta razón nos han estado consultando acerca de como pueden eliminarlo. Dicho esto, comencemos. Pues bien, con la política de grupo podemos desactivar el NTLM y solo permitir querberos. Esto se conoce como bloqueo de NTLM. Sin embargo, antes de hacer esto debes verificar y asegurarte de que tanto Microsoft como las aplicaciones de terceros en su red no requieran la autenticación NTLM. Y es que estas opciones se encuentran en configuración del equipo, políticas y configuración de Windows. Luego entras en configuración de seguridad, políticas locales y en orígenes de seguridad. Pero bien, ¿cómo podemos eliminar esto? Lo único que tenemos que hacer es ingresar a Inicio y luego a Herramientas Administrativas. Y una vez allí, te vienes a Gestión de Directivas de Grupo y abres la consola de Administración de Directivas de Grupo. Luego abre el nodo Active Directory, seguido del nodo de Dominios y el nodo de Controladores de Dominio. Seleccionas Controladores de Dominio por Defecto y luego le das a Editar. Ahora debes buscar Opciones de Seguridad y luego restringes la autenticación de NTLM. Marcas la casilla Definir esta configuración de directiva, le das a Denegar para cuentas de dominio a los servidores de dominio y por último le das a Denegar todo, para que de esta forma no tenga ningún tipo de permiso ni nada por el estilo. Y nada más, si el video te sirvió de ayuda, déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar tu like. También te invito a visitar nuestra página web, donde encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología. Un saludo y adiós.